Bueno estamos aquí en la Hablando Soccer, y nos encontramos, vinimos hoy de domingo a ver un poco de fútbol acá, y nos encontramos con un jugador que registramos el gol, que golazo el que se hizo, es de Camerún, nos va a dar unas palabras y esa. Hola, buenos días William, un gran gusto conocerte. Buenos días. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí playing? Preguntaste muy bien. Habla de esta liga, de la minera, de la команja. Habla de eso. Sí. Yo soy amigo, que объяс母 a mí acerca de la liga y me invirtió y me preguntó si puedo jugar con ellos. Entonces hoy no tengo mucho que hacer, así que decidí subir para jugar. That's it. Lo yo amo soccer, a quien te salió. ¿De dónde te vayas? De Camerún. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo has estado aquí en Orlando? Dos años. He llegado aquí en la última temporada. Este año es mi segundo año. ¿El segundo año aquí? Sí. Alguien me dijo que has jugado antes en Orlando CBB, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu experiencia? Es una experiencia muy buena. Desde donde he llegado, es un poco diferente. Es rápido. Antes de venir aquí, estaba en Suecia. Es una experiencia muy buena. Estoy teniendo mucho divertido. Sí. Es genial. ¿Cómo estás? Soy 22. ¿Tú crees que puedes tener una carrera en soccer? Claro. Yo creo en Dios y creo que con Dios todo es posible. Para mi carrera, solo quiero ir lo más posible. Eso es lo que puedo decir sobre mi carrera. Tener lo más posible. Eso es todo. Estoy tratando de hacer cosas buenas y espero que todo va a funcionar bien. Y, sí. Espero que pueda tener una oportunidad en Europa. ¿Y qué piensas en la liga? Cuando jugabas con personas de diferentes países como Sudáamericanos. ¿Cómo ves eso en el campo? ¿Entiendes lo que las personas dicen? ¿Cómo comunicas con las personas? Sí. Sí. Me entiendo en español, honestamente. Pero hablar es un poco difícil, ¿sabes? Pero el soccer es lo mismo en todos lados. Y no es tan diferente. Pero creo que solo un poco, ¿sabes? Es divertido. Es divertido. Es divertido. Muchas gracias por estar aquí en Orlando. Es genial ver a los jugadores en el campo como tú. Y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.